Rauw Alejandro y Rosalía acapararon titulares desde que se dio a conocer que habían terminado su compromiso. Esta noticia sorprendió a usuarios en redes sociales, dado que su relación era considerada una de las más consolidadas del medio artístico. La ruptura se destapó de la mano de una ola de rumores que apuntaban a que la causa habría sido una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño. En redes se especuló que el cantante engañó a la española con la modelo colombiana Valeria Duque. Lo anterior fue desmentido por los mismos artistas, ya que ambos confirmaron su ruptura. Sin embargo, negaron que haya sido propiciada por una infidelidad. Medios locales dieron a conocer la que sería la verdadera razón por la que Rauw y Rosalía culminaron su compromiso. A través del programa Socialite, entrevistaron a un supuesto amigo de Alejandro, quien aseguró que el intérprete de Baila Conmigo no fue infiel. La fuente aseguró que quien era más probable que engañara en la relación era la misma española, dado que la lealtad de Rauw sería irrompible. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella. Él nunca, dijo el supuesto amigo del cantante. Además, reveló para una revista de publicación internacional que presuntamente el equipo de Rosalía no veía como una buena influencia a Rauw, dado que él no estaba a la altura de las ambiciones de la española. Ellos querían llevar a Rosalía hacia una carrera en Hollywood y consideraban que Rauw le estaba bajando el nivel. Esto provocó tensiones en la relación, ya que Rosalía valoraba mucho la opinión de Rauw, y le consultaba todo lo que hacía en su carrera artística, dijo la fuente. Por ello, la intérprete de Saoko habría sido quien terminó con Rauw y él sería quien está destrozado, por lo que su familia le brindaría el consuelo en este momento tan difícil.